Raúl, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Judith Paranata también y todos los televidentes. Es así, nos encontramos aquí nosotros en el salón velatorio de Parque Serenidad sobre la avenida Mariscal López, donde hace instantes subieron al segundo piso el ataúd del péretro del fiscal Marcelo Pecci, porque estaba en el subsuelo, para poder preparar el cuerpo, ya que el padre, el doctor Fernando Pecci, había solicitado poder tocar el cuerpo del fiscal. En este caso eso se va a cumplir, van a estar mudando el péretro para preparar de esa manera. En un momento más ya los familiares van a estar ingresando en ese sector. Solamente familiares hasta cerca de 15 y 16 horas aproximadamente va a ser un velatorio íntimo. Familiares y los más allegados al fiscal antidrogas Marcelo Pecci. Posteriormente, esto es un dato muy importante, para todas aquellas personas quienes deseen acompañar y darle el último adiós a Marcelo Pecci, se va a estar haciendo para el público en general. Cerca de las 4 aproximadamente se va a habilitar. Antes no se podrá solamente los familiares y los más allegados, pero van a estar presentes en este salón velatorio, salón memorial, aquí sobre la avenida Mariscal López, en Parque Serenidad. Luego tenemos entendido que mañana cerca de las 10 aproximadamente están ajustando algunos detalles. Va a ir hasta la parroquia San José del colegio del mismo nombre donde se formó académicamente el fiscal Marcelo Pecci. Allí cerca de las 10 de la mañana aproximadamente se prevé la llegada y posteriormente cerca de las 15 para ir al cementerio de la recoleta para el sepelio. Lo que estuvimos observando en todo este trayecto que estuvimos acompañando es que ya llegó el papá, llegó también la colega Claudia Aguilera, varios amigos, colegas también quienes se acercaron para darle el último adiós al fiscal Marcelo Pecci. Y también una caravana de coronas, infinidades de coronas que ya llegaron hasta el momento. Estuvimos observando nosotros de su colega, en este caso la fiscal Alicia Zapriza, quien trabajó muy de cerca con Marcelo Pecci. También hace instantes llegó una corona del vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, y de otros colegas de distintas unidades penales que van acercando la corona para homenajear de esta manera al fiscal Marcelo Pecci, y darle el último adiós con esta significativa corona. Y van llegando de a poco los familiares y amigos, recordando este detalle muy importante, que cerca de las 4 aproximadamente va a ser para el público en general, compañeros. Muchas gracias Raúl, y bueno, estamos atentos también.